Abril 17 del 2024, hoy es el día miércoles, da como esconde. ¿Qué recorríamos hacer hoy? Santa Rita hasta San Perucho. Es un recorrido nuevo, más que todo es una caminada, es de unir dos corregimientos. Vamos a ver cómo el día estaba lluvioso, vamos a ver cómo nos va. La muchacha escondió, ya esconde, pero igual forma ya pasamos por la San Pedro Abajo, vereda Yarumal y ya estamos en la quebrada arriba, ya tengo que caminar como... ¿En la quebrada arriba? En San Pedro arriba, en la quebrada arriba, ¿cuánto falta? Ya nos llevábamos para arriba por la terminal. Estoy perdida por Santa Rita, todavía, apenas saliendo. Una vez, pues, ya acá en la terminal de San Pedro arriba, vea, que hagan en cuenta, esa es la entradita. Un caminito a mano derecha, un caminito a mano derecha y hágale para el morro. ¿Cómo va, pues, el recorrido, pues? Muy bien, muy bueno, como ha llovido un poquito, pues, una brisa, entonces está fresca la subida de Televisión. Ya estamos en el sector conocido como la horqueta, para el lado de allá, territorio de Santa Rita. Y, para el fondo, territorio de San Perucho o quebrada arriba. Ya estamos por la vereda de San Perucho, pues, no ha caído siempre agüita. Ahí nos escampamos un poquito arriba en el cerro y, uy, 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 y bien, y bien. ¿Qué, cansado o no? ¿Estás grabando? No sé. Ahora mira a ver, y no respondió. ¿Qué opina, pues, el recorrido? Hermoso, muy bonitas, tantas montañas. Desde el alto se podía, entonces, divisar Santa Rita para un lado y San Perucho para el otro. Entonces, es una vista muy hermosa. ¿Qué hemos deseado? Ya estamos en la vereda de La Unión, sobre todo La Chaparrala. Y, bien, prácticamente ya hemos pago para el municipio de Andes. Bueno, ya son como las cuatro de la tarde y, pues, ya se puede dar por finalizado este recorrido. Ya estamos a dos curvitas del municipio y ya Diana nos regala unas palabras. No, ya por acá, por, saliendo de La Quebrada de Arriba, de Cascajero, a llegar al barrio Las Ceibas, ya, a llegar a la zona urbana. Arañando los cafetales por allá, vejo. Ay, no, un panalcito que ya no tenía abejitas. Ay, no, un panalcito que ya no tenía abejitas.